¡Atrévete a soñar, mamá! ¡Atrévete a soñar! ¡Atrévete a soñar! ¡Atrévete a soñar! ¿Qué le pasa? Ya saben cómo es, no se preocupen ¡Cállete! A ver, a ver, a ver, ¿a dónde vas, Santo? Estoy conociendo el lugar ¿Por qué mejor no aprendes que cuando algo no es para ti, no es para ti? Ay, ¿sabes lo del boleto de oro? Sí, y sé que no te lo dieron a ti Ay, pues sí, pero bueno, ni modo Whatever Voy a seguir inspeccionando el lugar Ah, inspeccionando, sí ¿No tienes nada que hacer? Mmm, no Bueno, con permiso Sí, vamos Seguimos cumpliendo sueños Y yo sé de un sueño que podemos cumplir esta noche, Anette Ay, coque, eres tremendo Bueno, estoy viendo una mamá que está aquí, que tuvo un sueño Y hasta por eso tiene a su hija en el campo ¿O no, señora Clarisa? ¡Venga, Clarisa! ¡No le saques! ¿Qué dice el público? ¡Que se pare! ¡Señora Clarisa, venga para acá! ¡Vámonos! ¡Venga para acá, señora Clarisa! Suéltela para que venga para acá ¡Venga, venga para acá! Yo sé que usted tiene un sueño Y que su sueño es el baile ¿Cierto o no es cierto? ¡Qué barbaridad! Juré que no me ibas a reconocer Súper coque Sé que le gusta el baile, ¿verdad? ¡Claro! No me gusta Lo que le sigue, me encanta Pero sobre todo la música que tenemos en las venas Todos los latinos Que es la cumbia, ¿no? Le gusta mover el bote a la señora Ay, me encanta mover todo, la verdad Pero más el bote Oye, pero para moverlo a gusto, Clarisa Te tenemos al mejor bote ¡Ja, ja, ja! Es el bote mayor, para que me entienda Le vamos a tápale los ojos Sí, tápale los ojos Porque es una sorpresa muy grande Si eres tan amable, Net Ponle aquí, es una sorpresa muy grande Tápale, por favor, los ojos a Net Si eres tan amable, que pase la sorpresa, por favor Pasa la sorpresa y el aplauso del público Este sueño Oye, y la señora es súper... O sea, vamos a... Volteate tantito, vamos a ayudar tantito No, del otro lado Pues del atractivo, compadre Ok, aquí está su espalda Esa es su espalda Atrévete a soñar Por la espalda no lo vas a reconocer Yo sé cómo lo vas a reconocer Más abajo ¡Clarisa, atrévete a soñar! Ahí está, Latin Lovers Todo para ti Mamá ¡Felicidades! ¡Cacachurra! ¡Suelta la música, papá! ¡Felicidades! 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 se llevan bastante fuerte porque la señora nos lo soltaba. Ahora vamos a pasar un momento que a mí me encanta. Cada vez que veo un artista que nace, que tiene talento, que viene de provincia, ellos son de Torreón y el otro es de Chihuahua. Yo dije al principio que eran de Monterrey, pero son de Torreón y de Chihuahua. ¿Vieras qué talentosos, chavos? Talentosísimos. Viven en Monterrey y son un exitazo. Están en los primeros lugares de popularidad. En Costa Rica primer lugar. Exactamente. Y sabes que en el ringtone, que la gente llama a los teléfonos, primer lugar de ventas. Muy bien. Y tienen un nombre muy original, Coque. Es Tush. Tush. ¿Qué significa Tush? Creo que es en maya ombligo. Antes les iban a poner Pesh, que es lo mismo, pero más abajo, pero se quedaron de Tush. Pues ahorita parece que son el ombligo del mundo porque todo el mundo tararea su canción. Con ustedes.